Son las 13 con 25 amigos, atención, se acaban de registrar nuevos incidentes en la penitencería de Guayaquil. A esta hora, Nicole Kalil tiene un informe. Buenas tardes, ¿cuáles son las novedades, Nicole? ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Justamente hoy se cumple una semana de haber suspendido el estado de sección en el sistema carcelario y ya se han registrado dos hechos violentos. El último fue hoy aproximadamente a las 10 de la mañana. Se ha confirmado hasta el momento la muerte de una de las personas privadas de la Libertad PPL con el nombre de Jordán Veloz Andrés. Él cumplió una condena por asesinato. El hecho se registró en el pabellón 9. Otro de los heridos es Luis Alberto Espinosa Orozco, quien está cumpliendo una pena por narcotráfico. Y hay una persona detenida que es considerado el gatillero. De nombre es Kevin Alexander Ábalos Escandón. Cabe recalcar que el día de ayer se registró una balacera en el área de enfermería de la cárcel, donde un BPL también resultó herido. Las visitas están suspendidas hasta el momento. Los familiares quieren ingresar, quieren que se los notifique cuándo se va a retomar el horario de visitas. Hasta este centro carcelario han llegado varios miembros del GIR y del GOE para reforzar la seguridad. También el carro de criminalística y dos ambulancias. Esta es la información que tenemos hasta el momento, pero en nuestra próxima emisión tendremos más detalles. Continuamos con ustedes desde Estudios. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.